Sí, es considerado y ya es un deporte más, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados mucho a todos los deportes que tienen que ver con lo físico, con el aire libre, pero todo lo que es el gaming viene sumando muchísimos adeptos y realizarlo de manera saludable es importante. Acá hay una iniciativa privada muy importante de un montón de personas que hace mucho tiempo vienen trabajando en ello. Esto ha salido de la forma tradicional del juego. Hoy está con muchos psicólogos, con apoyo social, con centros de alto rendimiento, con mucho entrenamiento y con una competitividad impresionante entre los diferentes actores. Algo que evidentemente va generando muchos adeptos, sobre todo en la juventud. Hace rato que venimos trabajando con los chicos de gaming. Es la primera vez que tanto de la Secretaría de Deportes de la provincia como del municipio se comienza con todo lo que es el auspicio, pero bueno, en función de la cantidad de gente que cada día se va sumando, nos parece importante tener al municipio presente en este tipo de eventos. ¿Cuál es el otro apoyo que tiene el municipio con respecto a los chicos que están jugando? No, generalmente es estructura. Estos son juegos online que se juegan con comunidades virtuales, en donde ellos justamente lo que necesitan, ellos ya vienen con una preparación importante y tienen grupos de psicólogos, de apoyo, de entrenamiento físico incluso para algunos temas, pero por ahí lo que ellos necesitan son los espacios físicos de los cuales carecen. ¿Cuántos jóvenes van a participar aproximadamente, intendentes? En este primer momento, solamente acá creo que hay más de 50 chicos, pero en forma virtual nada, eso se replica por muchísimos más. El presente último trimestre del año, ¿cómo ven en materia de obras? ¿Cuáles son los caminos que van a seguir? Bien, en materia de obras la verdad que estamos muy conformes y venimos muy bien. Tenemos en este momento ya 26 obras, hace poquito yo les decía 24. ¡Gracias!